Música Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado Poderoso el Señor hermano, Dios le bendiga Una noche más, donde el Señor nos ha permitido poder estar con ustedes compartiendo En este programa, yo le creo a Dios, el Señor Mi alma te adora el Señor, le damos gracias al Señor por esta oportunidad Y saludamos al hermano Héctor, a los que aquí trabajan A la iglesia Pentecostal Tijara de Gosén Estamos ubicados en la calle Almodóvar número 35 del pueblo de Juncos Saludamos a la iglesia, que están en sintonía Algunos de ellos con el programa, yo le creo a Dios, vive Jesús Hoy vamos a estar hablando en el tema de despierta El Señor me inquietó esta palabra bien especial Poderoso el Señor, mi alma te adora el Señor Grande y poderoso el Señor, le pido un poquito de disculpas Yo estuve muchos años en la emisora con el programa Los Gedeones Estuve con el Pastor Pereira En lo que ha pasado mucho tiempito y nos acostumbramos de nuevo A tomar la confianza, vive Jesús De llevar la palabra por medio de estos medios Que son tan poderosos y tan importantes y tan especiales Para que podamos llegar a muchas armas Poderoso el Señor, vamos a empezar con una oración Vive Cristo Vamos a estar orando, verdad, para los que están en sintonía Soy la pastora Sally Betancourt del pueblo de Juncos Nuestra iglesia queda ubicada en la calle Almodóvar Almodóvar, perdón, número 35 del pueblo de Juncos Frente de la farmacia inmaculada Estamos allí, verdad, para los que no tengan alguna iglesia Los que quieran compartir con nosotros Tenemos, verdad, los cultos Los lunes tenemos estudios Los martes es de los jóvenes Jueves estamos al aire libre Y domingos durante la noche Ya estamos comenzando a las 7 de la noche Y estamos también ahora transmitiendo por aquí Por Maranata Radio Ministro Que estamos felices de estar en este espacio de tiempo Las líneas están abiertas Puede estar llamando al 787-687-2222 Poderoso el Señor Para que usted se comunique con nosotros Para alguna oración Si tiene alguna petición Para que el Señor, verdad Sea obrando Aquí hay un pueblo que va a estar clamando Que vamos a estar atendiendo la llamada Y vamos a estar atendiendo, verdad Esa oración Besos Vamos a estar orando Padre Santo y Padre bueno A ti te damos toda la gloria, Señor Te damos toda la honra Porque tú eres bueno, Señor Para siempre es tu misericordia, Señor Reconocemos tu poder Tu señorío Y sabemos, Señor Que tú estás en control de todo lo que hagamos, Señor Te pido que tomes control, Dios mío, Padre De todo nerviosismo De toda situación, Señor Porque tú sabes Hay un pueblo, Señor Que necesita palabra tuya Te pedimos que Dios mío Nos use para tu gloria, Señor A ti siempre te la daremos, Señor Obra las vidas Señor, que se salven Dios mío, toca los corazones Señor, que podamos llegar a ellos Dios mío Por medio de esta palabra poderosa Como dije, verdad Vamos a estar hablando En esta hermosa noche Sobre despiértate Hermano Yo estuve comentando, verdad Con el hermano Este Jesús El testimonio mío Me han llamado muchas personas Para hablarme Del proceso que están pasando Con sus matrimonios Yo estoy feliz De contestar muchas llamadas Porque Dios me ha capacitado Claro, la experiencia Nos ha permitido Poder hablar de lo que estamos hablando Hermano Porque para poder estar aquí Llevando una palabra Tuvimos que vivir Una experiencia Para poder decirte Que, verdad Que el Cristo que nosotros Hemos creído Resuelve Es un Dios poderoso Que no duerme Vive Jesús Que está atento a tu clamor Que en su tiempo Él va a orar Estuve hablando, verdad Que tenemos que confiar Tenemos que ser sabios A la palabra Y escuchar Muchos estamos escuchando La palabra del Señor Pero no estamos siendo Hacedores de ella Esto no es nada más Escuchar Esto hay que vivir Esta palabra Hay que confiar En la palabra Tenemos que ser partícipes De esta fe Y creer En lo que el Señor Nos ha hablado Y voy a estar considerando En Jeremías Le voy a dar la oportunidad Unos minutitos Para que usted considere Esta palabra conmigo En Jeremías 13 Vamos a estar hablando Sobre la señal Del cinto podrido Hermano Yo sé que el tiempo Hablanza Estamos orándole al Señor Para que el Señor Pues nos dé Un poquito más de tiempo Y podamos estar En otro espacio Confiando en que Dios Así lo va a hacer Poderoso el Señor La palabra dice Vive Jesús Así me dice Jehová Ve y cómprate Un cinto de lino Cíñete a tu cintura Pero no lo metas En las aguas Compré el cinto Conforme a la palabra De Jehová Y lo ceñí A mi cintura Vino a mí Por segunda vez Palabra de Jehová Diciéndome Toma el cinto Que compraste El cual ciñes En tu cintura Levántate Y ve Al éufrate Y escóndelo Allí Y en la hendidura En la hendidura De una peña Y fui pues Al éufrate Y lo escondí Como Jehová Me había mandado Después de muchos días Me dijo Jehová Levántate Y ve al éufrate Y toma el cinto Que te mandé Esconder allí Entonces fui Al éufrate Y cabé Y tomé el cinto Del lugar donde Lo había escondido Pero el cinto Se había podrido Y no Ya no servía Para nada Y vino a mi palabra De Jehová Diciendo Así dice Jehová Así haré Podrir La soberbia De Judá Y la mucha soberbia De Jerusalén Este pueblo Malo Que no quiere Escuchar mis palabras Que anda En las imaginaciones De su corazón Wow Y que va En pos De dioses ajenos Para servirles Y para postrarse Ante ellos Vendrán a ser Como este cinto Que ya no sirve Para nada Del hombre Así dice Así dice Ajustará a mí Toda casa de Israel Y toda la casa de Judá Dice Jehová Para que fuera mi pueblo Y para que renombre Para la alabanza Y para la honra Pero no Escucharon Es tiempo de despertarnos Dios no está hablando Poderoso el Señor Considerando esta palabra Vemos que Este profeta Vive Jesús Aleluya Este hombre Vive Dios Dios le dio una señal Le dio una palabra Una ordenanza Le dio Ve y cómprate Este señor Yo estuve buscando Información De lo que es un cinto Y en la referencia Que me daban El cinto representa Una correa Que nosotros utilizamos El hombre Utiliza una correa Para ajustarse Su vestidura Es una prenda útil Que se usa Y cuando Observamos Este uso Que tanto se le da A la correa Es tan importante Personas que se sienten No tan como completos Cuando no tienen Esta correa puesta Cuando el Señor Le manda a él Y le dice Ve Cómprala No te metas a las aguas Y ve luego Y entiérrala Pasar tiempo Y cuando entonces Regresa a buscarla De nada le sirve Cuando algo no sirve Se bota Se desecha Así hace el Señor Dios Trata con el hombre De una manera tan especial Que lo prepara Y lo usa como instrumento Nosotros somos instrumentos De Dios Nosotros somos instrumentos Para la obra del Señor Nosotros somos ¿Verdad? Los que llevamos la palabra A los que están perdidos Porque hemos conocido Esta palabra Dios nos ha hecho libre Y hemos tenido la oportunidad De conocer esta palabra De vivir la experiencia Que Dios nos ha permitido Y le llevamos a todos Aquellos que necesitan Esta palabra Nos capacita De una manera especial Nos llena de dones Nos da sabiduría Hermano Yo he visto personas Que son tan importantes Y son abogados Jueces Y no tienen la sabiduría Como hombres que Dios Ha levantado Que vienen de la nada Que son personas Que muchas veces Ni han estudiado Yo conozco evangelistas Misioneros Y personas que no saben Ni leer Y como cuando Utilizan esta palabra Del Señor Dios le da Una revelación Tan especial Que es Una revelación Que nosotros Nos sorprendemos Porque es una palabra Tan especial Conociendo Que proviene de Dios Estos sabios No conocen Esta palabra Estos sabios Estos estudiosos No conocen Esta revelación Solamente nos la he dado Aquellos que le hemos pedido El Señor De la sabiduría Y revelación De ella Poderoso El Señor Más dice Su palabra Que Él se la da A quien Él quiere Vive Jesús Y también El que se la pide Por eso Cuando vemos El significado Del cinto Es uso Cuando Dios le dice Mira voy a Voy a tratar Con este pueblo Este pueblo Es malo Le dice En el capítulo En el versículo De este pueblo Es malo Y no quiere Escuchar mis palabras Estamos viendo Un vivir Del evangelio Un vivir Perdón De los que están En el evangelio De los que están Buscando La palabra del Señor Que no es agradable Del Señor Declaramos una palabra Cuando estamos en la iglesia Tratamos de vivir Pero cuando verdaderamente Dios demanda de nosotros No estamos haciendo conformes Como Dios quiere ¿Cómo vamos a ver El poder de Dios La gracia del Señor En nuestras vidas Cuando no estamos Haciendo conformes A lo que estamos escuchando O a las ordenanzas Del Señor Yo le digo a mi iglesia Muchas veces Mira hermano Si usted pasa aquí Al frente Para que Dios Le dé una palabra Y Dios Le da unas instrucciones Y usted sale De este lugar Muchas veces Se le olvida La mayoría de las partes Que Dios le ha hablado Pero hermano Se le olvida ¿Por qué? Porque no estás atento Hay que estar atento A la palabra del Señor El hombre tiene que escuchar La dirección del Señor Para que podamos ser útil Como este cinto Vive Jesús ¿Por qué el Señor Te da instrucciones? Porque Él te quiere Capacitar Para que seas ese instrumento Ese instrumento Para su gloria Poderosa del Señor Porque toda la gloria Y la honra Se la damos al Señor Nosotros quienes somos Nada somos Vive Jesús ¿Qué pasa? El pueblo está cayendo En una decadencia En una dejadez En una falta Como, ¿verdad? De interés Llegan a la casa del Señor Si tú le dices Que griten Pues ellos gritan Si tú le dices Que aplaudan Ellos aplauden Si tú le dices Que se muevan Ellos se mueven Pero no lo están haciendo Porque ellos quieren hacerlo Se sienten que Nada más llegar A la casa del Señor Ya ellos van a ser salvo Yo no, esto es mucho más Que esto Dios te lleva A la casa del Señor Dios te enseña Dios te capacita Para que tú hagas El trabajo Que Dios te manda Ir por todo el mundo Y predicar este evangelio A toda criatura El que creyera Y fuera bautizado Será salvo Lo dice la palabra Somos el cuerpo de Cristo Y el cuerpo de Cristo ¿Verdad? Compone manos Cabeza, pies O sea que cada uno De nosotros Componemos Y hacemos ¿Verdad? Parte de la iglesia Somos parte de la iglesia Y tenemos una responsabilidad Con la casa del Señor Hay gente que lleva Muchos años en el evangelio Llevan tantos años En el evangelio Y siempre están en lo mismo No, no, no No tienen como que una idea De que pueden Hacer mucho más Y Dios tratando con ellos Y Dios capacitándolos Ellos viendo por experiencia De otro Las cosas que Dios hace Pero tienen miedo Es tiempo de despertarte Despiértate No puedes tener miedo Dios te capacita Vieron muchos hombres En la palabra Que muchos no tenían La capacidad No tenían el llamado Hasta que Dios los llamó Y los capacitó Y los preparó Y les dio nombre Poderoso del Señor Los hizo conocer Mi alma Te adora Dios Es tiempo de que Te deja conocer Es tiempo de que La palabra del Señor La que ya Dios te ha dado Es tiempo que la empieces A poner por obra Es tiempo de que Te empieces a levantar Tú sabes cuántos dones Ahora mismo hay Ahí en la casa del Señor Cuántos instrumentos Cuántos Cuántos hay Para poder levantar Las manos De aquel que está caído Cuánta capacidad Y sabiduría Porque yo siempre Digo que tú Fuiste preparado Con un propósito Hay unos que son maestros Otros que son ¿Verdad? Les gustan trabajar En la obra Son creativos Hay otros que ¿Verdad? Predican la palabra Poderoso del Señor Yo le pregunto ¿Verdad? Yo Muchas veces me dicen ¿Por qué Mi esposo No es de predicar mucho? Pero está enseñando Una palabra Y le gusta enseñar La palabra Y usted Yo lo veo Lo observo Que muchas veces Están en la casa ¿Verdad? Están leyendo la Biblia Buscando referencia Está cada día Comiendo del pan Van de vida Está cada día Alimentándose Sacando Cada momento Que tiene oportunidad Sacando la oportunidad De llenarse Cuando entonces Está enseñando La palabra Tiene esa fluidez Y esa porque Fue preparado Para ese propósito Hay gente que Quieren hacer Unas cosas Que no les corresponde Por eso Ven el camino De ellos Desviado Se desilusionan Empiezan Hay gente que Quieren cantar Y no son No son cantantes Son Tienen que trabajar En la obra Son misioneros Y entonces Por eso Están frustrados Y tú no ves Que hacen el esfuerzo Pero ¿De qué les sirve? Porque es que El llamado tuyo No es ese El llamado tuyo Es otro Estás enfocado En lo que te gusta hacer Estás enfocado En lo que tú crees Que es lo que Dios quiere Y no es lo que Dios quiere Lo que tú quieres Entonces no ves No ves que las puertas Se te abren Mi pastora Siempre me decía Salí tú no eres Para cantar Aunque para la Gloria del Señor Ahora La iglesia Tengo los músicos Y levantamos Una agrupación Que se llama Los guerreros de Gosén Y cuando Nos invitan Pues ellos tienen Que aceptarme Porque como siempre digo Soy la pastora No me pueden decir Que no Y para la Gloria del Señor Pues mira Estoy adorando al Señor Estoy haciendo Lo que también me gusta Pero en un principio Mira hermano En un principio Mi pastora Y yo pues No me gustaba A ti no te Al hombre no le gusta Que le digan Mira tú no sirves para esto Entonces Le dice que no sirve Y se molesta Entonces rápido Están señalando Y dice que te están señalando No Es que Dios Te quiere llevar Al propósito O sea Dios Te quiere llevar A la razón de ser A la cual Él te llevó A la casa del Señor A que sea mano No cabeza Hay gente que No que Dios me llamó Y Dios me llamó A que yo sea pastor Y el pastorado No le dura nada Porque cuando llegaron Al pastorado Se dejaron llevar Porque el Señor Le dijo Que iban a dirigir El Señor le dijo Que iban a predicar Que iban a hacer Y entonces rápido Se adelantaron Y corrieron Entonces corrieron Y se desviaron De verdaderamente Del propósito Que Dios quería Que hay una preparación Hermano Todo tiene una preparación Todo tiene un orden Dios es un Dios de orden Hermano Vive Jesús Cuando mi pastora me decía Salí Tú no vas a cantar Tú vas a predicar La palabra del Señor Yo no entendía Y cuando el Señor Me decía canta Yo decía Ah pues mira El Señor me está diciendo Que canta Pero es que canta Es su palabra O sea no era que cantara Era que cantara Su palabra Y luego que el Señor Me siguió capacitando Pude descubrir Oiga que Aunque muchas veces Se me olvidan Los nombres de la Biblia ¿Verdad? Los nombres de las personas Sé de lo que estoy hablando Hermano Pero sé Que hay una palabra poderosa Sé que cuando El Espíritu Santo llega Llega a esa clase De revelación Tan especial Y es una palabra Tan linda Que yo misma Me saboreo Esa palabra Porque es una palabra Que viene del cielo Poderoso del Señor No todos tienen La capacidad Para predicar No todos tienen La capacidad Para enseñar Oye despiértate Oye analiza Cuál es tu llamado Poderoso del Señor Cuál es el propósito El cual Dios Te llevó Al lugar Donde tú estás Porque Cristo Ya está a las puertas ¿Qué estás haciendo? Hay otros que tienen llamado Que ya han desarrollado Su llamado Y por cualquier situación Yo no voy a hacer nada Porque aquel dijo Aquel dejó de decir Porque no me dieron La oportunidad de hacerlo Mire hermano Camina Al propósito Despiértate Cristo Está a las puertas Hay mucho Por hacer En la obra del Señor Hay mucho Que trabajar En la obra del Señor Hay mucho Hay mucho trabajo Y las almas Se están perdiendo Otra de las cosas La gente quiere Predicar en la iglesia Pero no se le da parte Pues no hago nada Esto es tiempo Mire estamos en tiempo Coge el micrófono Vete a la calle Ya no se está viendo Como antes Que había gente Que tenía una bocina Y agarraban Aquella bocina Y se paraban En las plazas A predicar Ya no se está viendo eso La gente lo que quieren Es micrófono Quieren llamado Quieren nombre Esto no es cuestión De nombre Esto es cuestión De que llegue La palabra del Señor A la vida del necesitado Vete al lugar Donde está la necesidad Vete a los puntos De droga Llega al hospital Yo soy enfermera Y usted sabe Me daba mucha pena Oiga que yo Pasaban los días Y nadie llegaba A visitar a los enfermos Oiga Habiendo tanta necesidad De gente con palabras Gente que Que habían sido capacitados Y que están siendo capacitados Para llegar al hospital No llegan al hospital Porque lo que quieren Es un micrófono El Señor lo que quiere Es que te despierte Despiértate al llamado Despiértate al propósito Empieza de bajito Para que puedas crecer Para que Dios Aleluya Te ponga en grande Te ponga en alto Poderoso el Señor Cuando Jeremías Le decía a este pueblo Mira Para que sirve esto Entonces Lo que hace Es que te Devela La situación Lo que hizo Fue que te sentó Hay muchos Que están sentados Hay muchos Que ahora mismo No quieren No quieren hacer nada Porque están molestos Porque se creen Que fue el hombre Quien se levantó Contra ti No fue el hombre Quien se te levantó Contra ti Fue el enemigo Que empezó A claudinar Empezó a criticar Entonces te sentiste Que no servías para nada O que era poquito No, tú no sabes El valor que tú tienes Sigue desarrollando Que nada detenga El futuro tuyo Que nada detenga El propósito De Dios contigo Porque este es el tiempo Estamos en tiempo De guerra Estamos en tiempo De batalla Estamos en tiempo De despertar Estamos en tiempo De darle a Dios Lo que le corresponde A Dios Hay muchos ministerios Ahora mismo sentados Ah, tú sabes La gente vive Del que yo era Antes La gente está viviendo Del que yo era Antes Yo antes Predicaba la palabra Yo antes era maestro El Señor a mí me dijo Que iba a ser predicador Que iba a ser un evangelista Yo tengo un llamado Al pastorado ¿Qué estás haciendo Para desarrollar eso Que el Señor te dijo Que vas a hacer ¿Qué estás haciendo Para desarrollar Eso que ya tú tenías? ¿Qué fue lo que te detuvo En el camino? ¿Qué fue lo que pasó? Es tiempo de sacudirte ¿Por qué le pedimos tanto A Dios? No le estamos dando Al Señor Lo que le corresponde A Él Poderoso el Señor A Dios demanda A Dios demanda de nosotros Que le busquemos Dios demanda de nosotros Que hagamos su voluntad Cuando Abraham Dios lo llamó Él empezó a caminar Al propósito Él no sabía El lugar que iba Pero había una promesa Nada más De haber dado el paso Ya estaba cumplida El propósito Porque tienes que levantarte Tienes que levantarte Tienes que sacudirte Que no te manda Órale a Dios Que no te dice Órale a Dios Yo le oraba al Señor Cuando yo quería Que Dios le hiciera Saber algo a mi pastora Cuando mi pastora Que es una sierva del Señor Que Dios la bendiga mucho A mi pastora Georgina González Que la amo De una manera especial Cuando mi pastora A veces no Como que se olvidaba Porque nos afanamos Nos envolvemos Nos pasan muchas cosas Y están ahí Y quieren hacerlo Órale a Dios Para que Dios despierte Oiga Para que Dios despierte A este pastor Y le haga saber Aleluya Le haga saber Que este hermano Tiene necesidad Que quiere Que quiere que lo pongan A trabajar Que quiere que lo pongan A hacer algo Porque hay otros Que están detenidos Porque los pastores Lo tienen sentado Porque también muchas veces Se mete ¿Verdad? En la situación De que no lo podemos dejar Porque entonces Se toman más De lo que De lo que le corresponde Y hay muchos ministerios Que están sentados Yo fui a una iglesia Donde el Señor me decía Míralos Míralos Obsérvalos Y yo empecé A mirar Me decía Mira aquí hay muchos Llamados al pastorado Y los tienen sentados Y yo decía Pero como es posible Señor Los tienen sentados Y yo decía Señor Muévelos A veces Dios Tiene que moverlos Porque hay ministerios Que están sentados Despiértate Despiértate Es tiempo de caminar Es tiempo de creerle A Dios Aleluya Es tiempo de poner En obra El llamado Que Dios te ha dicho Hace mucho tiempo Que tiene para contigo Cuando el Señor A mí me llamó Yo pensé Que yo no iba a poder Ir a predicar la palabra Pasaron muchos años Y el Señor empezó A abrirme puerta Por medio de un ¿Verdad? De un proyector Y luego de ese proyector Él me decía Van a llevar Vas a llevar La película de tsunami Y lo que van a escuchar Es palabra mía Me atreví Hay que atreverse Hermano Despiértate Hay que atreverse Las almas Se están perdiendo Hay mucha necesidad En el pueblo Tienes que empezar A desarrollar lo que Dios Te ha dado De que después Luego pasa el tiempo De que sirve De que vale un cinturón De que vale el llamado Si no lo vas a poner Por práctica Va a llegar el momento En que no vas a servir Para nada Porque aunque está el llamado Va a pasar como este cinto Que fue enterrado Estás enterrando tu ministerio Estás enterrando El llamado Estás enterrando La capacidad Que Dios te ha dado Para trabajar En la obra del Señor No podemos dejar Que el enemigo Opaque Esa bendición Que Dios tiene Depositada en tu vida Es tiempo de levantarte Es tiempo de sacudirte Es tiempo de creerle a Dios No necesariamente Te tienen que ver Los hombres No necesariamente Tienes que coger Un micrófono en la iglesia Hay mucha necesidad Toca las puertas Toca las puertas Dios te muestra Quien tiene necesidad Y quien no Lleva la palabra Dice que el verbo Se hizo carne Empieza a obrar Primero con acción En este tiempo Necesitamos mucho La acción del pueblo La palabra hay que vivirla Hay muchos predicando La palabra Como decían los otros días Pero no la están viviendo La palabra hay que vivirla Tenemos que ser luz En medio de las tinieblas Este es el tiempo De sacudirnos Y que Dios nos lleve Al ministerio Este es el tiempo De pelear tu bendición Para que tú veas La gracia de Dios Sobre tu vida Para que tú veas Como las puertas se abren Cada vez que yo El Señor a mí me habla Poderoso el Señor Me ha dicho Que tiene ministerios Más grandes para conmigo Que me va a abrir Muchas puertas Mira hermano Y muchas veces Estoy cansada Pero le digo al Señor Señor Haz como tú quieras Porque algún día La recompensa La tengo en el cielo No quiero mansiones No quiero nada Lo que quiero Es solamente estar Delante de tu presencia Algún día Quiero que siempre Te acuerdes de mí Que me guardes Que me cuides En mis caminos Porque hermano No es fácil hermano Pero se puede Es tiempo de sacudirte Es tiempo de que No Señor No te vean En una ocasión Cuando yo leía esto Oiga hermano Hay personas que dicen Estar agarrados Del cinto Tener la correa En su sitio Hermano Y yo me acuerdo En una ocasión Poderoso el Señor Que yo le preguntaba Al Señor Sobre un evangelista Una persona Que iba a invitar Y yo le decía Señor Hay algo con esta persona Cuéntame Que hay Yo no entendía hermano Esta palabra Me hizo entender Lo que en aquel momento No entendía Y el Señor Lo que me mostró Era Que predicaba la palabra Y que tenía su correa Puesta Pero la correa Le faltaban cantitos Como si estuviera dañada Y yo le preguntaba Al Señor Señor Pero por qué Tú me muestras esto Señor Es que le faltaba Hay muchas veces Que no estamos siendo Útiles como Dios Quiere No estamos siendo Útiles como Dios Quiere Dios demanda Dios quiere Tiempo completo Le estamos dando Migajas a Dios A Dios no se le da Migajas A Dios se le da El tiempo completo Queremos bendición Pero no queremos Pagar el precio Queremos que Dios Cada vez conteste La palabra Que nos da Pero no queremos Pagar el precio Puedes llamarnos Al 787-687-2222 Hermanos Es tiempo De creerle al Señor Muchas veces Estamos en prueba ¿Sabes por qué? Porque Dios Quiere llevarte Al propósito La prueba Te lleva al propósito Estás dormido Tiene que el Señor Sacudirte y levantarte Por medio de la prueba Para que te sacudas Y conozcas Quien eres No eres cualquier cosa La palabra dice Que hemos sido Hechos A imagen Y semejanza De Dios El que está perdido Se llama al diablo El Señor Lo reprenda Pero Dios Te llamó a ti Y te capacitó Y te hizo Y cuando te hizo Te tenía en mente Te tenía en mente Te llamó Y te escogió En medio Como pasó Con Jeroboán Dice que en medio De aquella multitud Que había De tanto rey Y tanta gente Escogió Y le entregó Diez De su pueblo Diez de su tribu Dijo la palabra Toma Te los voy a entregar Para que tú Dirijas a este pueblo Pero ¿Sabes lo que pasó? Se contaminó Se contaminó Lo escogió Siendo nada Solamente porque Era valiente Y esforzado Porque vio su valentía Y su esfuerzo Y lo escogió Y porque vio el corazón Y el temor de Dios Pero se contaminó Habían unas instrucciones No te creas que eres más grande Mientras más humilde eres Dios te va a dar la victoria Mientras más chiquito te ves Dios es el que te pone alto En gracia Despiértate Y aquel que está despierto No se olvide Que quien lo llama Y lo capacita Se llama Jesucristo Tenemos a Jorge Jordán De Humacao Restauración Por su matrimonio Despiértate Tú eres un guerrero El diablo me tenía Por muchos años Dormida Cogiendo pescosa Cogiendo puños No de mi esposo Era espiritual Déjame decirte Aleluya Mire Cogiendo cantazos Por todos lados Sí Me maltrataba Verbal Posiblemente Muchas veces Lo hizo Pero me tenía El diablo Dormida Porque sabía Oiga Lo que éramos Cuando nos despartaran Cuando yo me empecé A despertar Y me di de cuenta Porque el Señor Me decía Mira envío pruebas Para que camine Y gateas Camina Empieza a caminar Cuando yo empecé A caminar Ay, 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 ay Hoy puedo decir Que la gloria Es para el Señor Hoy puedo decir Que no soy la misma Cuando el enemigo Se me pone de frente Es cuando más Yo le hago frente Porque el que va conmigo Se llama Jesucristo Que es poderoso Oiga, mi alma Te adora a Dios De cada rato me dicen No, que si en la iglesia Se levantan los brujos Se levantan el changó Se levanta la bruja Yo no le tengo miedo A la bruja Ni le tengo miedo al brujo Tú sabes Que yo le tengo miedo A Dios Que Él no se levante Contra mí Mientras yo la tenga Él queriéndome Amándome Eso es lo más importante Para mí Porque el poderoso Aquí se llama Jesucristo Y a Él Y la gente No le tiene miedo a Dios Le tienen miedo A los brujos Y a las brujas Pero a Dios No le tienen miedo Y lamentablemente Déjame decirte algo Quita la mirada Porque el poderoso Aquí se llama Jesucristo Y Dios es poderoso Misericordioso Lento para la vida Y grande en misericordia No esperes que Dios Se moleste Y te quite del camino Despiértate Despiértate Porque tú sabes Lo que le decía Terminaba diciéndole Porque como el cinto Se ajusta en la cintura Del hombre Ana vive Jesús Poderoso el Señor Puedes llamar Al 787-672 687-2222 Las líneas están abiertas Hermano Vamos a estar orando Por estas personas Que han llamado Y yo sé que hay muchos Que no pueden llamar Pero yo sé que esta palabra Le está llegando Levántate Toma la armadura Y pelea Cuando yo tomé la armadura Y peleé He podido ver Las promesas de Dios cumplidas Hay que caminar al propósito Hay que despertar Despertar No podemos dejar Que los ministerios Se pudran No podemos dejar Que lo que Dios nos dio Se pudra Tenemos que volver Tenemos que volver Porque Dios nos va a llamar a cuenta Le pedimos Y le pedimos A el Señor Y Dios nos va a llamar a cuenta Hay dones Que no se pueden quedar En la banca Es tiempo de que empieces A caminar Y es tiempo de que empieces A creerle a Dios Dios cumplirá Su propósito En ti vamos a orar Padre santo Si Padre bueno Delante de tu presencia Estoy maestro Gracias por esta palabra Señor Yo te pido Que extiendas este tiempo Jesús Porque yo sé Que hay muchos Que necesitan Padre Señor Y aunque sé Que Dios mío Aquí Padre Cada vez hay una palabra Poderosa Yo misma Señor Cada vez recibo Palabra tuya Señor Te doy gracias Porque podemos llegar Dios mío A los corazones Si hay alguno Que quiere a Cristo Padre Yo te pido Que tú lo reconcilies Contigo Yo te pido Que tú lo alcances Padre Que tu mano poderosa Sea sanando Mira los que llamaron Para sanidad Padre santo Yo te pido Que seas tú tocando Ahora mismo Tú estás en aquel lugar Padre Enviamos tu palabra Creyendo Dios mío Lo que tú estás haciendo Creyendo que estás hecho Que tú estás sanando Ahora mismo Dolores de cabeza Cáncer Señor Que tú estás sanando Que tú estás restaurando Los matrimonios Que el pueblo Se pone de pies Padre Despierta el pueblo Despierta el pueblo Porque tú estás a las puertas Porque tú vienes pronto Por tu iglesia Jehová Y necesitamos Estar despiertos Padre Para poder escuchar Las trompetas Señor Porque tú estás A las puertas Señor Gracias Padre Gracias Padre Celestial Señor Por esta oportunidad Padre Celestial Y te pido Dios mío Padre Que nos guarde Señor En todo tiempo Y que nos encuentre Haciendo así Dios le bendiga Y Dios le guarde El pueblo Hacia adelante Vamos a estar en sintonía Por el momento Vamos a estar todos los jueves De 10 a 10 y media Por este programa Yo le creo a Dios Poderoso del Señor Dios le bendiga mucho Hasta aquí mi parte Dios le bendiga Maranata Radio Ministries Ni sus auspicia Maranata Radio Ministries